Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer El amor me hizo su hija Y con los hijos de Dios también me mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios también se mete Él me hizo como heredera Y con los hijos de Dios Y con los hijos de Dios Y con los hijos de Dios también se mete Y con los hijos de Dios también se mete Y con los hijos de Dios también se mete Y con los hijos de Dios también se mete Y con los hijos de Dios también se mete Y con los hijos de Dios también se mete Y con los hijos de Dios también se mete Y con los hijos de Dios también se mete Y con los hijos de Dios también se mete Y con los hijos de Dios también se mete Porque Dios me hizo su hija Y con los libros de Dios Salgo y se mete Hoy me apagé Porque a mí me pertenece Lo que me has quitado Me lo devolverás con crecer Es que Dios me hizo su hija Y con los libros de Dios Salgo, ayúdame Te alemano mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que me pertenece lo que me hace Arrebato, arrebato Arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato Arrebato, arrebato Arrebato, arrebato, arrebato Arrebato, arrebato Arrebato, arrebato Arrebato, arrebato Arrebato, arrebato Arrebato Arrebato